Rifles de francotirado, subfusiles, pistolas del futuro y balas asesinas. Todos se reunieron en un solo universo para ver nacer a la más poderosa arma de todo el arcade. ¡El arco con brillitos! ¡Pum! 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 Nadie se mete con el arco con brillitos. Nadie. ¡Ay, carajo! ¡No! Nadie dije. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Aquí está este men tocando la guitarra como todo un máster. Míralo. Míralo cómo le raspa. Míralo cómo le raspa. Y mira de este lado. Mira nada más esas notas, ¿eh? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No está cambiando las notas! ¡Cómo! Es un genio este tipo. No cambia las notas de la guitarra, pero aún así... ¿Podemos hablar? No cambia los acordes, pero aún así la toca como todo un máster. Bueno, bueno. Eso solamente es de pros. Hola señor Akin, hábleme. Todos estamos conmocionados por lo de ras, pero no podemos parar. Por mucho que deteste la idea de hablar con Joseph, admito que el ataque del nuevo Eden a los salteadores nos ha dado la oportunidad de pillarles por sorpresa. He hablado con los exploradores. Parece que cerca de los antiguos huertos hay un sitio donde los salteadores apuestan en peleas. Allí hay un promotor que afirma ser amigo de las gemelas. No sé si es verdad, pero vale la pena comprobarlo. Un promotor que es amigo de las gemelas. O sea, amigo, pero las quiere traicionar o... ¿O cómo? Amigo, pero las quiere traicionar o qué es lo que sucede. Irwin Smalls. Tenemos que ir por un nuevo personaje llamado Irwin Smalls. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Irwin? Muéstrate, manifiéstate en este... Aquí está, míralo. Misión de la historia. Ok, ¿saben qué? Nos vamos a aventar un viaje rápido de este lado. Y nos va a llevar directo hacia donde está nuestra nueva misión. Y mientras vamos de camino, les quiero aprovechar para agradecerles a todos los que apoyan esta serie. De verdad, se ha visto muchísimo apoyo en todos los capítulos. De verdad, muchas gracias. Ya sabes que si te gusta este episodio, dejar tu like en la parte de abajo y tu comentario no cuesta absolutamente nada. Y si compartes con tus amigos, pues qué mejor. También te recuerdo que todos los días estamos transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook. A partir de las 7pm, todos los días estamos en vivo en mi página de Facebook jugando... Cosas varias, ¿no? Digo, cuando digo que jugamos de todo, es que jugamos realmente de todo. A veces estamos jugando Apex Legends, a veces Fortnite con suscriptores. A veces estamos jugando Far Cry, a veces GTA V. En fin. De todo. Cuando digo de todo, es que jugamos... Menos FIFA. FIFA sí, no. FIFA sí, no lo jugamos. Ese sí, para que vean, no. No lo jugamos, pero... Pero básicamente de todo lo demás, sí le estamos dando a un poquito de todo. Así que si quieren acompañarme en los streams, por allá los espero. Ahora, me acaba de llegar una intriga, una duda en este momento. Me acaba de llegar una duda. Oh, sí le di, pero no. Pero no atravesó. Bueno, ya se me fue. Ni modo, no lo voy a alcanzar, papatina. Obviamente no lo voy a alcanzar corriendo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo por qué te quieres ir corriendo detrás de él? Si no lo vas a... ¿Qué es eso? ¿Un toro? Eso que veo allá es un toro. Digo, ya sé que se están agarrando a plomazos de este lado. ¡Uy! ¡Se la... ¡No, señorita! Yo la salvo. Yo la salvo, señorita. ¡No! ¡Oh! ¿Lo salvé? ¡No, no lo salvé! ¡No, no salvé al pobre men! ¡Os estoy viendo, capullos! ¡Cállese! ¡Cállese! A mí no me grite. Oye, yo vi un toro de este lado y por ir a salvar a la gente... Ya no lo veo, pero ahí está, míralo. ¿Esto? ¿Es un toro, de verdad? ¡No manches! No sabía que existían estos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, che, de un solo flechazo. ¿Qué les digo? El arco de brillitos. Y recupero mi flecha de brillitos. Piel de toro. ¡No manches! No sabía que había toros. ¿Me estás diciendo que jamás en la vida había venido de este lado del rancho? Jamás en la vida había venido de este lado del rancho, por lo que veo. ¡Qué cosa tan rara, eh! Pero mira, aquí nos acabamos de descontar a un tipo que estaba saqueando cadáveres. Y ahora nosotros lo saqueamos a él. ¿Por qué? Porque es justo, simplemente, ¿no? ¿Por qué es justo? Me llevo su motocicleta, si no le molesta, para poder llegar a la misión que está a 300 metros de... ¡Muy bien! Todo sale bien. Escucho. Escucho la voz del tipo que se supone que es amigo de las gemelas, ¿no? Escucho su voz. Tiene que estar por aquí delante, probablemente. Sí. ¿Qué dijo que hacía? ¿Que era como un sitio de apuestas o algo así? Si algo así me dijeron, ¿no? Sí, mira, es como un lugar de apuestas. Ese es el foso en el que tienes que pelear con gente y... Y ese tipo de cosas. Hola. Pelón. Pelón. Básicamente. Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando, uno hoy por ti y mañana por mí. El caso es que ahora les debo yo un favor y tengo cierto problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! ¿Eh? No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Oye, oye. ¡Toma! Lo siento, lo siento. Es que de repente me sale el impulso de querer lanzar palas. Disculpe usted. En mi mente lo vi que salía volando, pero parece que no resultó. Ya, ya, ya. Hábleme. Tranquilo. Como te decía, ahora bien, antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pelo. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. Suéltale una leche a la máquina, dice. Suéltale una leche. O sea... O sea, ¿cómo? Ok, ok. Supongo que entiendo lo que trata de decirme. No sé si puedo hacerlo en video. No, a ver, vamos a hablar con él. Creo que tengo que hablar con él. No, golpea la máquina. Simplemente tengo que golpear la máquina con los puños, ¿no? Con los puños. ¡Bum! Soy bien fuerte. ¿A poco no? ¡Joder! Eso sí que es un buen sopapo. ¿Qué hubo? No me gustaría vermelas contigo. Vamos a darle uso. Deja ahí tus armas. Sobra decir que no puedes llevarlas a donde vamos. Luego me sigues. Changos, tengo que dejar aquí todo. O sea, esto va a ser a puño limpio. Ok, no importa. No importa. Aprendí del mismísimo Tyson. Aprendí. Yo antes peleaba. No se me daba mal. En aquellos tiempos, tuve una racha de victorias. No creé a 17 rivales seguidos, ¿eh? ¡17, joder! Felicidades, pelos. Demasiado letal. Al último tío le pegué tan fuerte que de un pedo se le salieron los sesos. ¿En serio? ¡Puah! Sesos fuera. Así que eso me hizo plantarme. Porque entonces pensé, tengo un don, pero no puedo controlarlo. Ok. De un pedo se le salieron los sesos. Jamás había escuchado eso. Entra ahí y mi socio te ayudará a que te procesen. Pórtate bien y no hagas contacto visual. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las armas. Por ello sale lado, digo, aliado. Ok, 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 ok. No hagas contacto visual, me dijeron. No sé si hacerle caso o ignorarlo. Igual creo que lo más recomendable sería obedecerte, ¿no? No veo a los ojos a nadie. ¿Y este niño? Sí, he venido a buscarte. Sé de qué va todo esto. Vienes de parte de Caponcete, ¿no? Sígueme. ¿Y esta niñita? No manches. La primera regla del foso de combate es hablar de él a todo el mundo. Que se conozca, que se popularice en todo el mundo. Ok, la niñita. ¿La niñita es la socia, al parecer, del pelón? Oye, niña, ¿cómo te pagan? No me digas que vives de esto. ¿Es tu mamá? ¿Es tu mamá? Necesitas un buen nombre de guerra antes de meterte ahí. Así sabremos contra quién apostar. ¡Piruleta! Si es que tiene toda la cara de una piruleta. Pues adjudicado, piruleta. Entra en el ring, piruleta. No, pero señorita, yo soy el hombre araña. Aquí viene el último sacrificio humano de cabroncete. ¡Piruleta! No, no, señorita, el hombre araña. Ok, vale, vale, caca, pues. No me digan el hombre araña. No me digan. ¿Qué me ves? ¿Tú qué me ves, eh? ¿Quieres broncas conmigo? ¿Quieres problemas, no? Dale gracias a Dios que está la reja esta. Si no, así te iba. Me asustó dándose de cabezazos cual animales, ¿bien? Todos son unas bestias aquí. Me agrada, me agrada. ¿Voy a pelear contra ese? ¿Adelante? No. Se supone que la pelea es a puño limpio. No puedo correr, no puedo saltar, no puedo hacer nada. ¿Qué onda? Sí, sí, lo que usted diga, joven. Vengo más que preparado. Mira un botiquín. Me encontré un botiquín. Seguramente me será de utilidad más adelante. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Hay perros asesinos. Por aquí. Va, hemos llegado. Hemos llegado. Soy el hombre araña. Soy el hombre araña. ¿Y aquí qué? Mira. Mira cómo se apateó. Mira cómo se apateó. Mira nada más cómo se apateó. Aquí hay otro botiquín. Muy bien. ¿Quién va a pelear? ¿Quién es el primero de ustedes valientes en bajar a luchar contra mí? ¿Quién? ¿Quién va a ser el valiente? Ay, no manches, son perros. ¡Pum! ¡No, espérate! ¡Pum! 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 ¿Qué? ¡Espérate! ¡Méndigo perrito! ¡Patealo! ¡Patea! ¡Patea al perro! ¡Patea al perro! ¡Patea! ¡Pum! 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 ¡Golpea! ¡Golpea! ¡No manches! ¡Me ponen a pelear contra un perro! ¿Por qué? ¿Por qué contra un perrito? Ahora sí, ya viene la gente. Oye, este trae un bate. ¡No manches! ¡Ándele! Pero quería, ¿no? ¡Oh! Sí me dio. ¡Toma! ¡Joder! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ándele! Y me quedo con su bate, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No hay quien pueda contra mí ahora. ¡Toma! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No manches! ¡Eme bate! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el bat? Aquí está. Aquí está. ¡No! ¡Espérate! ¡El bat! Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No man! ¡Toma! ¡Corre, corre, 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 corre! También se pelean entre ellos, ¿no? Dime que también se pelean entre ellos los perritos. Sí, míralos. Ahí van los perritos. Ahí van los perritos. Igual y yo le doy a este. Ahí va. Uno. Ahí va. Dos. Ahí va. Tres. Y va. Cuatro. ¡Cállese! No se queje. ¡Uh! ¿Quién es el campeón? ¿Quién es su papi? Publicó bonito y conocedor. ¿Quién es su papi, eh? ¡Muchas gracias, público! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Estoy listo para esto. ¿Quién viene? ¡Uy! ¡Le di en la jeta! ¡Qué buena! ¡Qué buen golpe en la jeta! No pueden contra mí, eh. ¡Ándele! Oye, pero qué buen... ¡Suelte su pala! Digo, suelte su palo. Tengo dos. Ahora sí. Ya teniendo dos, soy el... ¡Haz de este! ¡Oh! Espera. Sí. ¡Ande! 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 ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! Traigo dos. Bien. Mientras conserve dos de estos tubos, me los estoy agarrando todos en tu aso. ¡Escucha nada más esa ovación! ¡Escucha nada más esa ovación! ¡Muchas gracias, público! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me va a explotar eso acaso? ¿Ok? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Es una belleza este palo! ¡Este tubo! ¿Qué es? ¡Es una tubería, ¿no? Sí. ¡Es una belleza este tubo! Digo, a falta de... ¡Toma! 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 ¡No! ¡Puerco! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puerco! ¡Ah! ¡Uy! Necesito recuperar mi... ¡Ah, ya! Ya lo tengo. ¿Qué hubo? ¿Quién falta? ¿Ahora qué van a sacar? Con que no me saquen un mendigoso, todo está bien. ¡Ay, no manches! Un lanzallama. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No me lo iban a poner tan fácil, ¿no? ¿Me están quemando? ¿Acaso me están...? ¿Acaso me están quemando? ¡Toma! ¡Qué buenas descalabradas! ¡Qué hubo! ¿Viene otro por aquí? ¡Viene otro por aquí! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Se me acabó! ¡Mis tubos se quedaron adentro! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Tubo! ¡No! ¡Esto es un mendigo palo! ¡No puede ser! ¡Esto es un mugroso palo! ¡Con esto no la voy a... ¡Aquí está! ¡Tubería! ¿Tubería? ¿Bien? ¿Mía? ¿Mía la tubería? Y aquí hay otra. Bien. Ya traigo dos. No me digas que va a salir el... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene o qué? Creo que ese men se tiene que morir y no se ha... Alguien viene, ¿eh? No tengo idea, pero... ¡No te... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba este men? Ni siquiera lo había visto. Ni siquiera lo había visto. Mira. Vamos a ponerla fácil. Te la voy a poner fácil, campeoncito. ¡No! Espérate, espérate, espérate. Aquí la traigo, aquí la traigo. Acércate. Acércate. ¿Vieron esa? ¿Vieron esa estrategia? ¿Vieron esa estrategia? Díganme que lo vieron. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué? ¿Me van a echar otro? Ahí me echaron otro. Mira. ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere, desgraciado! ¡Se lo apliqué! ¡Se lo apliqué! ¡Sé el campeón! ¡Aménme! ¡Ovasiónenme! ¡Aménme! ¡No, no, no! ¡No soy piruleta! ¡No! ¡Pero es que no soy piruleta, señor! Ok, ya. Da igual. Da igual. Díganme piruleta si quieren. ¡Me vale! ¿Y ahora qué? Arrodillate ante el público. Muchas gracias, público. Muchas gracias, público bonito y conocedor. Muchas gracias. Público bonito y conocedor. Muchas gracias. Abandona el foso. Ahora, ¿por dónde me voy? Por acá, gracias. Estos tubos fueron unos héroes. Unos completos héroes. Y los barriles esos que estaban ahí... explosivos. ¡Wow! ¡Wow! Me hicieron un parote con el campeón, ¿eh? Lo bueno es que lo supe utilizar. Y con eso... Con eso parece que todo salió muy, muy bien. Si les rompo un poquito de estos... ¡Ay, se rompió! Bueno, ya se me rompió un tubo. Ni modo. Me voy. Me iré de aquí. Voy por mis cosas. Changos, creo que no puedo subir de aquel lado. ¿No puedo? No puedo. ¡Oh, caramba! Le voy a... Ok. Tiene que haber otra forma de subir, entonces. Le voy a tener que dar la vuelta. ¿Y saben qué voy a hacer solo por eso? ¿Saben qué voy a hacer solo por eso? Le voy a meter un palazo al pelón. Pero un palazo que de un pedo se le van a salir los sesos. Así como él lo dijo. Ya verán. De un pedo se le van a salir los sesos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, no la atiné! ¡No la atiné! ¡Ay, se me fue! ¡Qué tristeza! Bueno, ya que... ¿Crees una lumbrera, eh? ¿Crees que eres la hostia? Porque eso es justo lo que fuiste allí. ¡Luchaste a tope! Me vendría bien trabajar con alguien tan... No te pongas así. He sido completamente sincero contigo. Palabra... Ya, 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 ya. Pues ya, ya. Tranquilo. Tranquilo. Por aquí. He olvidado qué coño iba a decirte. ¡Ah, sí! Porque eso es justo lo que fuiste allí. ¡Luchaste a tope! Me vendría bien trabajar con alguien tan descerebrado. Digo, desinteresado. La que podríamos montar los dos juntos. ¡Oh! Grandes cosas. Grandes. Sé que tienes cuentas pendientes con Mickey y Lou. Yo puedo acercarte a ellas. Y tú te encargas de saldarlas. Ya encontraré la forma. No te preocupes, máquina. Voy a ponértelo a huevo. Ahora toca estrujarse las neuronas, Capi. Necesito tiempo para gestionar esto, así que largo. No puedo pensar con tu aliento en mi cogote. Estamos en contacto. Gracias. Ahora vengo por mis cosas. Recupera tu equipo. ¿Listo? Ya tengo todo. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Soy un héroe! Mira, y me muevo en cámara lenta y toda la cosa. ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí en algún sitio? A ver, me lo marca en el mapa. De hecho, está por ahí. Ok, me voy a aventar en picada. Mira. Soy un héroe. Y luego, en paracaídas. Y luego caemos aquí. Y luego sacamos el rifle de francotirador. Y mira. ¡Bum! ¡Cómo me gustan esos disparos directos! Sin utilizar ni siquiera la mira, ¿eh? Ni siquiera hay necesidad de utilizar la mira. Simplemente un plomazo y ya. Se murió. ¿Qué me dieron? ¿37 de etanol? Digo, no es gran cosa, pero... Me ayudará para mejorar mi campamento. ¿Cuánto tengo de etanol? Si se puede saber. 574. ¡Wow! Pensé que tendría más. ¡Qué raro! ¡Mira! ¡Un patito! ¡Oh, no! ¡Ese men está siendo atacado por un oso rabioso! ¡Un oso! ¡Un... ¡No, ya! ¡Se los cargó! ¡Se los cargó y no podía hacer nada al respecto! ¡Se los cargó y no podía hacer nada al respecto! ¡No! ¡El oso se va! ¡Desgraciado oso! ¡Tengo que vengar a los míos! ¡Tengo que vengar a los míos! ¡No! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡No lo voy a alcanzar! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Adiós oso! ¡Vengados! ¡Vengados! ¡Que nadie diga queeze themselves, no venga a sus amigos! Mira, salvé a la cosa esa Eh, no le di Aguanta, 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 aguanta Ándale en una nalga Muy bien, muy bien Lo salvé y después me lo comí Porque esa es la ley de la selva La ley del más fuerte En este caso, ¿quién es el más fuerte? Obviamente, mi rifle de francotirador Me encanta cuando le satinas en movimiento Se siente tan bonito Cuando alguien trata de escapar y le das Y le metes un plomazo con la esna Eh, ¿qué hubo? ¿Quién me ve? ¿Usted me está viendo, señora? Adiós De hecho, creo que era señor, no sé Por un momento, no sé por qué le escuché voz de señora Pero no Ay, me dieron Gracias por la moto, compadres ¿Cómo sabían que ocupaba una? Gracias, amable Amable No, 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 no No, doy una bomba Tira una bomba Tira una bomba Corre, corre, corre Santas márgaras Por poco y me lleva el tren Por poco ¿Vio eso, señor? ¿Lo vio, no? Dígame que sí lo vio Por poco y me lleva el tren, señor No manche Qué suerte tengo Ahora aprecio la vida más que ayer Oh yeah Así sí que llegamos rápido Sí que llegamos Muy rápido Con que no me salga la rama de un árbol Todo está bien Perfecto Buen aterrizaje Bueno Por lo menos recorrimos Cien metros Sin partirnos la cara Y eso ya es ganancia Mira, otros No manches Soy un volador de papantla Soy todo un volador de papantla ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Cuidado con la rama ¡Cuidado con eso! Oh, y sí llegué Y aún así me hice daño No sé ni por qué Pero algo me alcanzó a dar Como que un piquetito Como que un leve piquetito Hola, pelón Otra vez ¿Cómo estás? Máquina Allá vamos ¿Qué pasa, máquina? Quieres a las gemelas, ¿no? Acercarte tanto a ellas Como para verles los puntos negros Bueno, pues sé cómo Normalmente te llevaría Y te presentaría a las gemelas directamente Pero ahora mismo estoy de malas con ellas Les dije que la estaban cagando Y se mosquearon Así que figúrate Pero eso es lo de menos El caso es que ahora Las gemelas están que no cagan con Frank Como si fuera su mejor amigo O qué sé yo Hasta lo han nombrado Puto alcaide de la prisión ¿Te lo puedes creer? Y saben que a mí me cae como el culo Es un capullo El asunto Es que yo le gusto a Lou Y lo que quiere es ponerme celoso Si no, ¿para qué iban a hablar con ese gilipollas? Ahora resulta Sí pues La fase 1 del plan es matar a Frank Te explico cómo lo haremos Él es el alcaide de la prisión, ¿vale? Así que te llevaré para que te enchironen Así estarás cerca de Frank Y podrás cepillártelo Acaba con ese soplapollas Te explicaré el resto del plan por el camino Créeme, funciona seguro Ahora guarda tu equipo aquí Los prisioneros no pueden llevar armas Luego sube a la camioneta y te llevaré Puto Frank Ok, no entiendo mucho de terminologías de España Pero Eso de que te enchironen Me suena como que me van a encerrar Me va a encerrar en la cárcel, ¿en serio? Ok Guardaré mis armas Y vamos a que me enchironen Vamos a que me enchironen Ok, me meto ¿Y ahora qué? ¿Quién le cierra o qué? Ah, ya, tú le cierras Va, cuánta tecnología, brother A ver, espérate Hay algo que necesito ver ¿Ya vieron el traje que tengo? Miren el traje que Miren el traje que tengo Ok, esto se merece que le saquemos capturas de pantalla No sé No sé Me van a meter al bote Y traigo mi uniforme y toda la cosa Así que Creo que se merece que le mandemos una fotito por este ángulo Ándale Algo así No manches ¿Qué traje de El traje tan ridículo? El problema es que ya no hay puestos libres en el derby Habrá que crear una vacante en la parrilla ¿Y sabes qué? Frank se ha preparado para participar en el derby ¿Cómo lo oyes? ¿Entiendes ahora por qué es un planazo? Si te cargas a Frank De pronto al derby le falta un conductor Y resulta que conozco a un tío que está con una tía De cuatro ¿Qué es lo que podré meter? Ya no te oigo nada Hay un helicóptero Ok, ya te oigo Síguele ¿Qué decías, pelón? Pero antes Frank debe caer Ok, mira Ahí tienen prisioneros Supongo que al no tener armas Tendrás que improvisar para matar a ese hijo puta Los detalles son cosa tuya Ok A puños Sacaré mi instinto asesino Al cabo tengo el migate no epsilio La doctrina epsiliana Tengo la doctrina epsiliana No pasa nada Nada más no me hagan enojar Eh, yo también me alegro de verte Vengo con un prisionero ¿Cómo te quedas? Como la lie Eres tú quien pagará el pato Que pase ¿Cómo la lie? O sea, le tienen miedo a un prisionero Es la primera vez que veo a alguien Quejarse porque traen un nuevo prisionero Válgame Qué modestia Qué modestia No la cagues ahí dentro ¿Vale máquina? No la diñes No cagarla Lo entiendo Lo entiendo Era un perrito Me gustan los perritos Esto va a salir bien Ok, me bajo Y tengo que ir ¿Estoy esposado? No, creo que no A ver, creo que aquí puede salir Una mejor imagen Que la que tomé Que la que tomé hace rato, eh Sí, mira Una mucho Pero mucho Mejor ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas con esta? ¿Y si se parece a mí el men Viéndolo bien? No, no es cierto Bueno, si me peino hacia atrás Igual Se parecerá un poquito Igual eso parecerá Un poquito, ¿no? Ok, avancemos Me llevan a la prisión Hola, señor Soy nuevo No me ignore No me ignore Ese men me ignoró ¿Viste? Me ignoró No sé por qué Qué falta de educación es esa, eh Qué falta de educación es esa Puede ser posible Hola, joven Soy nuevo Por aquí, cacho carne Ve con cuidado Cacho carne Mira, primero soy el ¿Era qué? ¿El pipila? No El piromanía No ¿Cómo me llamaban? El frutilupis No ¿Cómo me llamaban en el polisodo? Ese es donde peleé Piruleta Primero era piruleta Y ahora soy el cacho carne A esta gente Cómo le gustan los apodos Nunca he visto a nadie Con esa cara de idiota Ahora te llamarás Cacafuti Bienvenido a tu nuevo hogar Cacafuti A trabajar Ahora soy Cacafuti No puede ser Ahora soy capaz De ser piruleta Yo era un dios Hace unos minutos Yo era un dios En el campo de batalla Llamado piruleta El héroe de todos los niños Y después cacho carne Y ahora soy Cacafuti ¿Qué es eso? Hola amigos Soy Cacafuti ¿Cómo les va? ¿Todo chido? Qué bien ¿Qué estáis haciendo? ¿Esto? ¿Qué es esto exactamente? ¿Es para hacer balas? ¿Estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto Sí Esto es para ensamblar balas Oye Qué interesante No sabía que así Así se hacían las balas Pero mira De lo que se va enterando uno Pone ahí el ¿Qué? Lo llena de pólvora Mira Yo ni idea Que así se hacían las balas Hoy acabo de aprender algo Amigos Amigos Valor en este momento Jamás en la vida Volverán a aprender cosas Con esta magnitud Lu Lu Si le cortamos la lengua No podrá contarnos nada Será por falta de lengua No me estás escuchando Trabaja, trabaja Le dieron algo a la liebre Y quiero saber lo que es Y no te falta razón Pero si quieres respuestas Tendrás que hacer preguntas Esto déjamelo a mí Sé lo que me hago Siento interrumpir Ahora no Lo sé Pero alguien que Parece importante Quiere hablar ¿Importante? Juzgarlo vosotras ¿Lo ves? Todo controlado Esta vez me ocupo yo Alguien que parece Importante Ey, ey, ey Trabajo, trabajo Estoy trabajando Estoy trabajando Tú relax Tú relax Es que me quedé prendido Aquí viendo a A Lu Que dice que el otro Que es su novia Pero ¿Lo quiere poner celoso? No sé Yo la verdad No me meto en sus amorillos Seguiré haciendo mis balas Feliz y contento Vea el patio De la prisión ¡Uh! ¡El recreo! ¡Sí! ¡El recreo! ¡Uh! Es la hora del receso Vénganse compañeros Sigan a Ah caray ¿Cómo me llamaba? Amiga Amiga Amigo Perdón 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 Amigo ¿Te acuerdas Cómo me llamaba? ¿Tú te acuerdas Cómo? Se me olvidó Mi apodo ¿Qué era? Algo de caca Pero ya no me acuerdo Caca Cacalgo Era cacalgo ¿No? Sí era cacalgo Me acuerdo Cacafuti Sí cacafuti era Así me llamo Ya me acordé De mi nombre Ya me acordé ¿Se siente bien señorita? Se siente Se siente Está malita Le traigo ¿Quiere que le traiga algo Para el estómago? No sé ¿Un melox? Un No sé Algo Solo unos días más Unos días más Y volveré a intentar Fogarme de aquí Ok Yo no me meto En esos asuntos Tú el de la fogata Háblame Sé cómo salir de aquí Sé quién tiene la llave Ahí dentro Se han llevado mi pincho A la zona restringida Podría haberla cogido Para rajarlos Si mis malditas piernas Hubieran dejado de temblar Si hubiera tenido huevos Zona restringida El pincho Este men tiene un pincho ¿Qué pasa? ¿Le ando del baño amigo? Le ando del baño ¿No? Creo que sí me ven No sé Igual si me brinco De aquí nadie se da cuenta Estoy entrando En zona restringida Acabo de entrar Si me agacho Nadie me ve Ok Saqueado No sé qué es esto Mira Tampoco sé qué es esto Y aquí está el pincho Aquí está el pincho Cuando dicen pincho Se refieren a esto Vale Sé que esta no es una operación Miltrar Propiamente dicha Pero No te dejes por ahí La llave de la fábrica De balas Alma De cántaro No te Ok La llave Están hablando de la llave Están hablando De la llave Pólvora Flechas Etcétera Ok Salimos de la zona Esta chava se está muriendo En serio Yo no sé qué trae Pero de que se está muriendo Se está muriendo Ok Aquí hay que irnos callados Porque está Hay gente de este lado Lo que oigo Aquí hay un men De hecho Ok Cuidado Calladito Bien calladito Y tómala Ándale papá En la axila ¿Qué hubo? Es que te apestaba el sobaco Amigo Perdona Te apestaba el sobice Te chillaba la ardilla Y pues ni modo ¿No? Dicen que un picotazo Un picotazo Es bueno para Dicen que un picotazo Es bueno para los malos olores No sé si será cierto Pero Yo les creo Ok Vámonos Estoy listo Entra sigilosamente Y sube el tejado Entra Sigilosamente Y sube El tejado Abrir Abrir ¿Qué? Ok Entra sigilosamente ¿Ya con esto? Creo que con esto Ya la hicimos Agáchate Hay gente aquí Hay gente que busca Hacerme daño Necesito ingeniármelas Con este men ¡Túbela! Ahí le va A usted en el cuello A usted en el cuello Porque se usó desodorante Hoy Felicidades Felicidades Subir al tejado ¿Cómo subo al tejado? Si se puede saber Aquí tiene que haber alguien Aquí tiene que haber alguien Míralo Ahí está Y este es pesado ¿Eh? Toma ¿Gracias? Gracias Y adiós Este le rompió el cuello Creo que ni siquiera lo piqueo ¿Sí? ¿Es esto? Oye Si consigo un arma aquí Esto va a ir de maravilla ¿Traías un arma? Creo que este men No traía ningún arma Tantas balas Y ¡Oh! ¡Oh mamá! Pero que estoy viendo Ok Muy bien Muy bien Ya con esto Ya con esto La armamos Ni modo que no Ni modo que no La armemos con esto Ya nada más Me la llevo con cuidado Y listo Aunque Aquí está la señorita ¿Eh? Aquí está la otra señorita Que igual me la podría reventar Pero nada Pobrecita Ella no hizo nada malo De hecho Creo que fue la que más amable Me trató Ella me puso mi nombre De caca Algo Ella me puso el nombre De caca Algo Así que Es buena gente ¡Adiós! Buenas noches Aquí hay cosas Aquí hay cosas Me lo voy a llevar Muy tranquilo Hmm Hmm ¿Para dónde? Por aquí Por el hoyo ¿No? Si Si Estoy seguro De que es por aquí Vamos Nadie a la derecha Pero a la izquierda Si que hay alguien Y está soldando Este men ¿Qué es eso? Buenas noches Otro que le afectaba El sobaco Muy bien Que bonito Voy bien tranquilo Voy bien tranquilo Me la estoy llevando Muy muy fácil Muy sencillo Por aquí Ok Me puedo escapar Feliz Sé que me puedo Escapar feliz Eliminación Sigilosa ¡Wassup! ¡Wow! Soy ninja Soy todo ninja Que se mueve por la noche Y nadie lo puede ver Porque soy ninja A los ninjas nadie los ve ¡Wassup! ¡Wassup! Ahí hay un men Me quiere ver Me quiere ver ¿Lo vieron? Que me quería ver Como por qué Como por qué Me quería ver usted Joven No No Hay otro Hay otro Hay otro a la izquierda No No Sonaron Sonaron la alarma Ok Si ya sonaron la alarma Mira No me queda más Que moverme por aquí ¡Chin, chin, chin! Todo iba tranquilo Hasta ahorita ¿Qué pasó? Todo iba muy bien Todo iba muy bien ¡No! Bueno, sí Me vamos a matar Me van a matar ¡No! ¡No! ¿Por qué no se murió, señora? Era muy fácil Solamente se tenía que recostar Y cerrar sus ojitos Y ya con eso Toma dos De la misión De las locuras Y me volvieron a atrapar Y me volvieron a atrapar Otra vez Me volvieron a cachar No puede ser posible ¿Por qué no puedo hacer esto en sigilo? ¿Por qué no puedo hacer esto en sigilo? Ok, 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 ok Relaja Relájala 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 Relájese usted Mira Tú duérmete ahí Recarga Recarga Uy Trae escopeta Trae escopeta No, no, no Por un momento Me sentí en Fortnite No sé por qué Por un momento Ese men de ahí Hay rifle Rifle de francotirador Va Por si fuera poco Todo lo demás Ah, caray Y el men que venía Con el La escopeta Creo que lo mataron a él Creo que lo mataron a él No sé Tengo mi sospecha De que él fue el que se murió Con el riflazo Que le metieron Ok, va Ok, va Vamos a hacer esto así En vista de que me traen ganas En vista de que me traen ganas Yo creo que me voy a ir corriendo Voy a agarrar esto ¿Qué hubo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en primer lugar? Si se puede saber Ok Botiquín Botiquín, botiquín, botiquín Rápido Uno Dos Tres ¿Por qué te estoy disparando En la cabeza Y no te mueres? Bien, gracias A ver Recupera el equipo De piloto de Frank En su mochila Ok Me llevo esto Me llevo esto Recupera Ahí está Es que no me apareció El cuadrado hace rato No me parecía Que le presionara El cuadrado hace rato Ups Ups Viene otro Ahí está Bien muerta Toma 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 Y dame munición Anda ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Uno por acá Uno por acá Me están viendo Changos ¿Cómo le hago? Changos ¿Cómo le hago? ¿Hay alguien aquí? Sí, mira Tengo que irme de aquí ya Ok Tengo paraguas Tengo paraguas Tengo paracaídas No sé ni por qué No sé ni por qué Traigo paracaídas Me tengo que largar De aquí Ahora sí Corre, corre, corre Escápate Escápate Salte Salte No Ese coche No lo puedo montar Vámonos Escapa De la gran No manches No manches Me están agarrando Por Detroit Me están agarrando Por Detroit No Vamos, vamos Tú puedes Corre Bien, creo que ya me escapé Por si las moscas Voy a recargar esto Eso es No, ahora sí Ya me escapé Nadie viene detrás de mí Uf Qué cerca Vámonos Vámonos Todo salió Eh Medianamente bien Digo, no fue la gran cosa Pero Medianamente bien Sí Sí salió Usa el banco de trabajo Para volver a esquipar tus armas Se supone que este infeliz Tenía que darme mis armas Y Y no me dio ¿Y ese perrito? ¿Qué lleva ese perrito en el hocico? ¿Qué llevas perrito? ¿Qué llevas? No, 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 no Perrito Me quiso atacar el perrito ¿Qué pasó? Yo nada más quería la bolsita Raca, taca, taca Raca, taca, 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 taca Llegué Listo Ahora sí Ya llegué, pelón Mis cosas son tan Son tan mis cosas Lo has hecho No te imaginas las ganas que le tenía a Frank Gracias Es increíble que ese idiota pensase que podía conducir en el derbi Yo podría conducir en el derbi Podría disputarlo Sé más de coches que cualquiera de ellos Una vez construí un coche solo con un fregadero El puesto en el derbi ahora es tuyo Es todo lo que necesitas para acodearte con Mickey y Lou Solo tengo que apañarte un buga en condiciones y lo tendrás todo a punto Mira, no nos conviene que nos vean juntos Así que será mejor que te largues de aquí No te preocupes, no tardaré en decirte algo Ok, bueno Así de la nada me corre Bueno, dice que me voy a acodear con No sé, no sé si me puedo acodear con ellas En primer lugar porque me conocen Obviamente ¿Ustedes qué creen que me harán si me ven que estoy ahí? Siendo sinceros ¿Qué creen ustedes que me van a hacer si ven que estoy ahí? Obviamente me van a masacrar, no manches Obviamente que me van a masacrar Así que así como que acercarme con confianza no creo, eh No creo que me pueda Ah, caray ¿Tengo que crearla? ¿Que no es mía ya? Entonces, ¿cuál es? Ah, no, la que es mía es esta Va Me equipo esto Bueno, pues esa es la situación Creo que ya podemos conocer a Mickey y Lou Me cuongo mi arco ¿Qué me falta? Según yo creo que ya es todo, ¿no? Sí Son todas mis armas Parece que todo está bien Todo está correcto Excepto mi ropa Sigo teniendo la ropa de... De prisionero De hecho me la acaban de regalar, mira Me regalaron la ropa de prisionero ¿Y yo para qué carambas? Quiero ropa de prisionero No No No, ¿para qué? No ¿Ropa de prisionero? No, hay algo aquí abajo Un paquetazo, mira Un paquetazo aquí abajo Uh Uh Voy cayendo Sin detenerme Me chuto a uno Sí Uy, no le alcancé a dar No le alcancé a dar, joven Perdón Perdone mi puntería Perdone mi mala puntería Tú también Me llevo esto Ok Ya podemos estar en el derby ¿Qué es el derby? Probablemente una carrera Voy a tener que hacer una carrera Para este brother Y para poder matar a Mickey Lou De una vez Por todas Pero yo creo que eso será Para el episodio que viene Porque ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Hay algo ahí arriba Creo que hay otro paquetaxo Creo que arriba Hay otro paquetaxo A ver Súbele, súbele, prisionero Súbele, súbele Caca no sé qué Cacafuti Súbele, Cacafuti Cacafuti al rescate Cacafuti al rescate Cacafuti al rescate Cacafuti al rescate Eh, ¿qué hubo? Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Uno más Uno más Y viene un oso Y viene un oso aparte Changos, me va a matar No, no me matas No me matas Soy yo O escucho un oso Me pareció escuchar De verdad me pareció Escuchar otro oso O sea, aparte del que Ya había matado Otro Ahora, esto me hace Preguntarme ¿Qué no había un paquetaxo Por aquí? Yo clarito lo vi Claramente lo vi Como si estuviera por aquí No, no me matas No, no me matas No, no me matas